Comenzamos el día de ayer con una presencia de 29 personas, de las cuales fueron inscriptas y han abonado el arancel para comenzar el curso. Se ha iniciado con la parte de introductiva, que es la parte teórica, en donde se dan los conocimientos básicos de la normativa vigente y otras cuestiones que tiene duda la persona. También comprende lo que es señalización y también lo que es ilustración a través de un video interactivo sobre accidentología, ya sea a nivel nacional como regional también. Y bueno, ya hoy comenzamos con las partes prácticas. Las partes prácticas van de acuerdo a turnos que debe solicitar el interesado en la oficina de tránsito y bueno, esto va a abarcar para cada persona de acuerdo al aprendizaje que vaya adquiriendo con el pasar del tiempo. ¿En promedio cuántas clases son? Mira, en promedio nosotros tenemos fijado una cantidad de 12 clases, pero eso puede disminuir o aumentar de acuerdo, como te decía antes, el aprendizaje de la persona. ¿El alumno se distribuye de acuerdo a su disponibilidad? Exactamente. Con esta cuestión de dar por turnos, pues le permitimos a la persona que no sí o sí tenga que asistir obligatoriamente un día o dos o tres a la semana, sino de acuerdo a su horario, a su disponibilidad, y así permite también a otras personas que no tengan que esperar más tiempo para hacer el curso. ¿Cuánto cuesta el curso? El curso tiene un costo de 300 pesos, eso puede ser abonado en su totalidad o en tres cuotas de 100 pesos. ¿Y esto incluye el carnet para quienes lo sacan por primera vez? Exactamente. Incluye a todos los que son los carayenses, diríamos, que van a tramitar su licencia de conducir una vez hecho el curso. Dentro de este costo está todo lo que es el trámite de licencia de conducir por un año. ¿Es para todo tipo de vehículos, recordamos? Sí, para todo tipo de vehículos, incluido desde un motovehículo hasta un camión. ¿Por el momento solo para aquellos que lleven el vehículo? Exactamente. Hasta entonces solamente son aquellas personas que tienen ya un vehículo a su disposición, ya sea propio o de alguien que se lo presta, diríamos, para poder hacer el curso en sí. ¿Mucha gente arranca de cero en cuanto a conocimiento de manejo? Sí, hay mucha gente que ha arrancado de cero y por eso ha llevado también más la parte teórica también, por ahí en los conocimientos básicos, porque una persona que no tenía nada de conocimiento, y bueno, yo pienso que en lo práctico, como vamos a dar comienzo hoy, también va a llevar, porque hay mucha gente que dice, no hace nada de manejo, así que empieza de cero. ¿En qué hora está funcionando la escuela? Bien, el horario de funcionamiento parte de las 13 horas hasta las 19 horas. Por ahora en invierno, por el tema justamente del sol, diríamos la puesta de sol, así que ya en verano ya se va a estender un poco más.